Vete por seis en corto wey, al tiro de la chota Traigo buenas líneas, a eso le llamo perico Tus locos hablan mucho, a eso le llamo pericos Vengan pa' dejarles los cachetes como Kiko Luego tumbarle su mota y entusármela en la Ziploc Jodiendo a esos rappers, estoy jalándoles las trenzas Hablando de kush, pero se tuercen con las trenzas Se ponen a hablar, pero antes de eso no la piensan Yo no hablo si no sé, pendejo, eso es como hablar mierda ¿A qué es mierda cruda, subterránea como el caño? Levas los pongo a chupar como si fuera su cumpleaños Y escucho más trap, pero trueno como crack Cuando en el puto track, entro montado en boom bap Loco yo no escribo rounds, escribo alucinaciones Respeto para antaños, menos si se creen mejores Los que quieran respeto, que respeten los cabrones Aquí el rap viene en la sangre, mejor busquen donadores Pero bueno, yo sigo enfiestado en mi coto Fumando placoso, leños gordos, underlocos Traigo la malilla, ayer andaba de drogoso Y me ando cogiendo el beat porque siempre soy bien morboso Lo más de Casa Blanca, bien trucha de la redada Porque si viene solo el chota es puto y no se baja Que me he visto placa, que si vendo grapas Pero ya no traigo nada, entonces me puedo ir de agrapa Que no quiera contarla si me la vivo diario Y esas putas no son barrio porque hablen sobre el barrio Un chingo de veces, veinte horas en el separo Me enseñaron que no quiero estar en el bote clavado Menos para estar al lado de putos porcinos Mejor libre y la cagua, me le empino de apadrino Ignorantes piensan que la mota es asesino A mí solo me pone tenso cuando en la mocla se alquilo Por eso no se mal viaje, se habló de hierba y yecas Y total todos sabemos que la vida está bien perra Todos queremos feria antes de estar bajo tierra Y los que hacen rap con ciencia también quieren unas perras Pero no lo dicen, al igual se contienen Ustedes no podrían hablar de hoes aunque quieren Le vas tiran labia porque su rap suena leve Y el de ellos no vale verga como la espuma de Cheve Con una sola mano cuento a gente leal Y que rap es de tus problemas, no te vuelve más real Ser real es defender tu propio ideal Y no ser de esas borregas que van siguiendo a las demás Por eso no aspiran hate, dos, tres pinches pussy boys Se sienten tumbones, no se tumban ni a su hoe Ya todos rapean, en eso me incluyo yo Pero pendejo en corto se ve quién trae la idea, quién no, yo Si me tiro un freestyle, no solo escribo rapeos Y esos locos se me traban como yo cuando lo creo Se me duermen feo, esta mota es morfeo Aquí traigo leños gordos, puta y no me palideo Al beat le prendo fuego, aunque fluya como el agua Y esos locos no me pasan, último charco de cagua El que se sienta arriba, conoce la vida baja Túmbate el fono y los tenis o te guardan la navaja en las costillas A veces con malilla, pero sobre el talón pa' darle algo a la familia No creo en religiones, menos me creo en lo que digan Si yo me fumo esos versos, como cuando poncho en biblia Y ando con mi clica, más activos que el sol 20 Bien trucha porque se pasan de verga hasta por 20 Carro blanco, judiciales en corto se siente Ponte vergas cruzando de lomas pa' la presidente Es más si andas con chapetes y no andas con warriors Se sienten psicodélicos a pocos y bien psychos Me gusta la trampa, me critican si la grabo Y ellos montados en trap, suenan pendejos como el babo Si voy a hablar mierda, lo hago en las instrumentales Para luego no tirar como tiran los militares El hip hop no se trata de mierda a otros tirarles Pero tampoco me interesa andar haciendo amistades Yeah, andar haciendo amistades, puta Paek Hunder locos, cabrón Viva el trap, viva la cusa